Ahí va, eh, espérame, grabando. Buenas, buenas. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Hola, Lourdes. Hola, amiguita. ¿Quién me saluda? Y díganme los nombres. Hola, hola. Hola, hola. Hoy estamos concurriendo. Hola. ¿Cómo se puede iniciar el video? Hola, Mercedes, Dani, Nati, Jorge. Acá estoy. ¿Cómo se puede iniciar el video? A ver. ¿Cómo les va? No se puede iniciar el video. Hola, hola, hola. Sí, se escucha todo. ¿Cómo les va? No se puede iniciar el video. ¿Pero qué video va a iniciar? ¿Qué quieren que me vean, boludo? ¿Cómo? ¿Cómo hablamos? Así que esto está todo grabado, gente. Esto se está grabando absolutamente todo. Cerrar los micrófonos, por favor. Cerremos los micrófonos. No se admiten malas palabras. A ver, a ver, a ver. Nati, Hilda, a ver quién más está ahí. Vamos a esperar un rachito que se están sumando. Se va sumando. Pueden saludar, pueden saludar. ¿Pueden saludar? Sí. Hola. Hola, Nelva. ¿Cómo estás? Hola, Lucy. Bien. A ver, ¿quién va a ganar a tu cámara? Yo no sé cómo se puede. Por favor, ¿quién está hablando mal? Porque lo bajamos. No, no, mal yo no hablo. ¿Quién habla mal? Ahí alguien que está hablando. Hola, Ed, Armir. Queda todo grabado esto. Hola. Hola, estoy iniciando video. Ah, ¿quién es? No puedo iniciar video. Bueno, ya tenés todo el tiempo, tranqui. Ya lo vas a hacer. Así que nos seguimos sumando. A ver. Nico de Interacit, ¿estás ahí? Hola, sí, acá estoy. Ah, quisiste empezar. ¿No sabíamos con qué nombre? No, tenía un nombre muy raro porque mi mujer lo usó para el jardín de mi gordita. Ah, bueno. Eras hamburguesas, ¿no? Ese, sí, las comidas. Viste que lo hacen jugar a los chicos. Bueno, nos adaptamos a todos. Bueno, bueno, a ver quién va a ganar hoy. Bueno, el día típico. Ayer tuvimos que posponerlo por un tema de, tuvimos que reprogramarlo por problemas técnicos y todo. Y hoy anda a internet, les digo, ahí, ¿eh? Más o menos. No se crean que está muy, muy bien. ¿Estamos listos? A ver, esperamos unos minutitos. Mientras les voy a contar que estamos con Animal, de Freeway, que nos está administrando. Estamos con Nico de Interacit, que nos va a contar cómo sigue todo en nuestro comercial. Estamos con Rina Olivares, que es de la Oficina de Turismo de la República Dominicana. Con Ayer Blink, que representa a Otium, que nos traslada y hace excursiones para todos lados. Y, por supuesto, a ver la estrella que tenemos hoy es Ismeña Rodríguez. Qué lindo el video. Hola. La dominicana. Hola, no puedo iniciar video. Que me asistió allá en mi viaje, que es la directora de ventas, ¿no? Gerente de ventas de Latinoamérica. Gracias. Buenas tardes. Gracias por estar a todos. Así que, bueno. Yo creo que le vamos a dar comienzo porque la gente se va a ir agregando de a poco. Y si no, bueno, como yo voy a empezar a sortear desde temprano. Entonces, si la idea es despedir juntos un poco el año. No sé si te dieron cuenta que acabo de venir de viaje. Vine re blanca. Porque lo único que hice es que me hicieron trabajar recorriendo 10 millones de hoteles. Hola. Hola. 10 millones de hoteles. Recorrí un montón, más o menos 10 propiedades en las cuales estuve. Estuve también alojada. Yo extendí mi viaje porque realmente me sentía muy segura, muy tranquila. Entonces, no sé si podemos prestar los micrófonos, ¿sí? Entonces, como me sentía súper tranquila, realmente me quedé. Me quedé. El lugar me dio confianza y tranquilidad para poder seguir estando allá. No me quedé más porque tenía que volver sí o sí. No me hubiera quedado. Y Menia me lo dejaba. O no, Menia. Ella me dejaba ya alojada y todo. Pero bueno, volví feliz. Claro que sí. Claro que sí. Siempre eres bienvenida. Eso lo sabes. Tuve la experiencia del vuelo que fue muy bueno. Y así con Copa Airlines. Los papeles que me pidieron al ingreso fue la declaración jurada de acá. Después tuve que hacer la declaración jurada de República Dominicana. Y fue algo muy simple, muy rápido. Fui con cuatro horas de antelación. No podés ingresar al aeropuerto acompañado. Simplemente ingresan los que van a viajar. Así que fue todo muy, pero muy dinámico la llegada al aeropuerto. A ver, Aníbal, si podés diferenciar. Sí. Fue muy dinámico. Y después, por ejemplo, cuando llegué a Dominicana, ya teníamos los traslados. Tenía el traslado. Tenía todo. Otro que me asiste en las excursiones. No porque no hice excursiones en sí. Pero sí hice traslados desde La Romana, Punta Cana, Cúbero Alto. Fui varias veces y vine. Hice una vida normal. Por favor, silenciar. Ahí voy silenciando. Aguantame un segundito. Tantando que hicimos la reunión. Esperamos un segundito. Silvina. Ahí. Detectivo de la vida. Ahí está. Hice una vida totalmente normal, como yo ya les había comentado. Una vida normal de ir a una peluquería, de ir a un supermercado. Todo. Porque en todos los lugares que yo ingresaba. Allá, todos los que iban, por supuesto, con lugares seguros, ¿no? Porque no me iba a meter en cualquier lado. Fui a un bar también, a la tardecita. Hasta las siete de la tarde. Porque allá, al haber toque de queda, porque controlan todo, tenías un horario. Entonces, pero eso es para el dominicano, ¿no? Para el que tiene la vida en el resort. Entonces, como yo hacía esa vida, también como extras para ver cómo estaba todo. Y bueno, y les puedo asegurar que el respeto que había era increíble. Desde los chicos, todo era realmente increíble. Y la vuelta fue muy rápida, muy simple. Así que fui. Tuve que llenar una declaración jurada 48 horas antes del regreso. Eso me llega por mail. Ellos no quieren papel, igual el que lo puede imprimir, lo imprime. Pero no quieren papel, simplemente quieren el comprobante en el teléfono. Y de ahí, a partir de ahí, después, se presenta en el aeropuerto. Si ustedes no tienen ese papel de la declaración jurada antes de embarcar, 48 horas antes, no pueden ingresar a tomar el vuelo. No les permiten tomar el avión. ¿Sí? Entonces, una vez que tienen eso, ya está todo bien. Hoy por hoy, todavía se puede hacer cuarentena o elegir el PCR. Ya después, lo cambiaron cuatro veces ya. Ahora es a partir del 8 que va a ser PCR obligatorio. Pero bueno, de esto puede pasar que lo cambien 20 veces más. Nunca sabemos acá en este país. Así que hay que estar siempre, siempre lamentablemente van a tener que estar con un teléfono atentos a cualquier cosa. Así que bueno, lo primero que vamos a empezar, ya estamos listos para viajar. Y quiero transmitirles toda esta tranquilidad, porque yo vine mejor que nunca, solamente con las ganas de haberme quedado y con las ganas de volverme a ir ya. Voy a arrancar con Nico de Interasys. Vamos a ir haciendo algo interactivo, como para que vayamos sorteando a medida cosas a medida que vamos hablando. Así que le dejo cinco minutitos a Nico, que nos va a decir en qué situación está todo ahora. Y bueno, vamos a ver después qué sorteamos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aníbal, no sé si me diste el permiso para compartir pantalla. No, por favor, le pido. Dale, gracias. Bueno, y me sumo un poco a lo que decía Silvina, que dejar a perder ese medio de viajar, y bueno, la parte de Interasys, de lo que tiene que ver con respecto a asistencia al viajero, y darle un poco de tranquilidad al pasajero sobre el COVID-19, que bueno, es la gran pregunta que tenemos como asistencia al viajero hoy en día. Voy a compartir pantalla. Por supuesto que me protegió Interasys. Obvio, por supuesto que sí. No lo necesite, gracias a Dios. Eso me pague todo. Perfecto. ¿Me confirman si ven, por favor? Sí. Perfecto. Bueno, yo les voy a hacer una breve presentación de algunas cosas importantes sobre la asistencia al viajero. Lo que remarcamos en este último tiempo es la importancia de llevar la asistencia al viajero, y no verla como un gasto, sino como una inversión a futuro. La asistencia al viajero hoy en día equivale entre un 4 y un 8% del total del viaje. Y a veces son servicios que desconocemos, y realmente algunos los podemos llegar a utilizar. Si vamos a un free shop, con lo que pagamos un chocolate o un perfume, cubrimos el gasto de la asistencia al viajero. La asistencia al viajero, una consulta médica en el exterior, cuesta alrededor de 200 a 400 dólares. Los medicamentos están cubiertos al 100%, y ahí lo que dicen en la pantallita es un ejemplo que tuvimos de algunos casos que vamos manejando. Una fractura de tobillo tiene un promedio de 15.000 dólares y 30.000 dólares. Una peritonite supera esos valores, por eso la importancia de llevar la asistencia al viajero. Otras cosas con las cuales competimos, o de las cuales nos llegan muchas inquietudes de los pasajeros, es el tema de las obras sociales, de las tarjetas de crédito. Lo que cabe resaltar en este caso es que las obras sociales y las tarjetas de crédito son productos enlatados. Hay un montón de servicios que no cuentan. Dentro de esos está la demora de equipaje, que en Intrasis la tenemos con 600 dólares de tope de cobertura. Otra de las cosas importantes hoy en día es la asistencia a COVID hasta tope de cobertura del hogar del producto que se lleve al pasajero. Eso es sumamente importante. Se cubre todo lo que tenga que ver con COVID-19. Sea PCR por síntomas, sea tratamientos en internación, lo que el pasajero necesite. Otra de las cosas buenas que estuvimos sacando es poder brindarle la posibilidad al pasajero de que deje su voucher abierto, respetándole promociones, los días, y durante dos años lo puede usar en ese rango de tiempo. Otra cosa muy importante en este tiempo es el seguro de cancelación. Nosotros le sumamos el seguro de cancelación en el módulo COVID. Cualquier pasajero que tenga COVID 45 días antes de iniciar su viaje, todo lo que respecta a penalidades que le cobre el servicio turístico lo va a tener cubierto, no va a perder nada. Fundamental en estos tiempos. ¿Cómo utilizamos el servicio? El servicio de existencia de viajeros es muy fácil. Por lo general el medio que más usamos hoy en día es el WhatsApp, o una llamada por teléfono. También contamos con mail, ping de BlackBerry, aunque ya quedó medio obsoleto. Pero bueno, básicamente lo que más usamos es el WhatsApp. Nuestros planes, Inter 60, 60 mil dólares de cobertura. Inter 100, 100 mil dólares de cobertura. Inter 200, 200 dólares de cobertura. ¿Todos estos topes tienen cobertura COVID hasta tope de cobertura? Lo aclaro porque es una pregunta que nos hacen habitualmente hoy en día. Bueno, esto es un poco como nosotros trabajamos. En Interacy siempre vas a estar atendido. Nosotros contamos con un call center propio que trabaja 24-7. Obviamente ahora la modalidad de trabajo es con office. Tenemos una red de prestadores nacionales e internacionales propias, con seguimientos personalizados. Esa es una diferencia dentro del mercado, así que eso está muy bueno. Acá les dejo un poco el mapa de los prestadores que manejamos en las distintas partes del mundo. Bueno, y por último, una pequeña reflexión, que hoy viajar sin asistencia del viajero sería una imprudencia, dejarlo en manos desconocidos. Y viendo la situación que estamos atravesando a nivel mundial, es un riesgo hoy viajar sin asistencia del viajero. En muchos países ya te lo piden como obligación. Mismo en las provincias, ¿eh? Obvio, mismo en las provincias también. Exacto. Obviamente, esto se va modificando día a día, era un poco lo que decía Silvina, estamos atentos a todos los cambios y las necesidades que tengan los pasajeros. Tenga la respuesta, sí, algo rico muy importante, es que destacando la asistencia del viajero, lo pagan, por ejemplo, tienen como un voucher abierto, hasta el 2022, si no me equivoco, ¿no? Dos años, exacto. Porque lo pueden pagar en pesos al cambio del día, sin el 30 ni el 35. O sea que si tienen un voucher, ustedes piensan que seguramente van a viajar, acá dos o tres años, un año o dos van a viajar. Entonces, si tienen ya esta idea, ya pueden contratar un voucher, y según los planes, te dejan hacerlo con tres pagos sin interés. Exacto. Y que todos nos pueden consultar eso, y a veces es importante también el tema de seguridad de la relación, que lo tienen que preguntar en el momento que se viste el voucher. Exacto, exacto. Perfecto, Silvina. Bueno, dejo de compartir. Un segundo. No creo que merecemos una asistencia primero. ¿Qué te parece, Nico? Obvio, obvio que sí. Una hora. Vamos a ir sorteando. Están todos los números acá. Perfecto. Acá está todo, no sé si se ve, está todo acá, en esta costelera. Ahí. ¿Qué vas a sortear? ¿Una asistencia? Ahora para arrancar. Exacto, una Inter 40 por siete días. A ver, ¿quién se gana? Si hay alguien que no la va a usar, les pido por favor que la acera y vuelve a ingresar el número. ¿Sí? A ver, a ver. ¿Quién tiene la lista? Yo. 131. Jimena Aguirre. ¿Está Jimena? Hola. Está acá Jimena. ¿Cómo te va, Jimena? Total, ¿cómo estás? ¿La vas a usar? Sí, yo te estaba escuchando. ¿Es solo para este año o está abierta hasta el 2022? Está abierta hasta el 2022. ¿Hasta el 2022? Exacto, sí. ¿La vas a usar o la vuelvo y ponteo otra? ¿No le quieres dar la posibilidad a alguien de que la aproveche? No, estoy pensando, estoy pensando. Pero bueno, este... Bueno, no. La voy a donar. Bueno, la va a donar, así que vuelve el número, ¿eh? Acá. Vamos de nuevo. A ver, ¿quién se lleva la intercuarenta? 53. 5, 3. María Josefina Paredes Cuba. ¿Está? 1, 2, 3, 3, 4, 5. Igual ella viaja a Cuba, porque debe tenerla igual. 5. Vamos por otro. A ver. Con estos cambios que tuvimos que hacer, hay gente que ayer... Se agregaron muchos hoy, y se checaron los de ayer. 52, miren. La misma, Josefina Paredes. Ah, porque sí, porque es pasajera, tiene más números, tiene tres números. Por eso. ¿Vos me escuchás, Silvina? Perfecto. Sí, perfecto, si te escucho. Vamos por otra, por la interacción. 134. ¡No, yo! ¿Quién es yo? No me voy, sino que vamos 6. ¿Quién es yo? Lourdes. Lourdes. Vamos, el paquete con todos los chicos, me tenés que hacer. Bueno. Acabo de volver de Bariloche, aterricé a las 16, mirá, mi hija me tapa la boca. Dije, no me voy a perder el Zoom, porque me lo gano. Mirá, acabo de volver de Bariloche. No sé, conmigo no viajás, creo, ¿eh? Escuchá. Tú sabes que siempre consulté, cada vez que quise ir, que fueron como 2 o 3 veces, por cuestiones laborales, por A por B, se me pinchó el globo. Y por eso dije esta vez, no puede ser, la sigo por Instagram, siempre los veo, y digo, no, no, no puede ser, te seguí todo el viaje. Sí, ya sé, ya sé que me seguiste todo el viaje, la locura que hice, no sé quién se va a bancar, no quieren venir conmigo a acompañarme, pero no sé quién se banca, la locura a mí, de estar de un lado, de otro. Yo sigo, yo sigo, mirá, están todos acá. Muy bien, o sea que tenés una asistencia, Inter, ¿cómo es Nico? Inter 40 por 7 días gratis. Para vos. Vamos, queremos. Bueno. Felicidades. Nos vamos. Gracias. Vamos a sortear en un ratito otra asistencia, ¿sí? Vamos ahora, la vamos a dejar a, ¿quién vamos a dejar? ¿A Ymenia? Ymenia, tengo, ¿estás por ahí? ¿La dejamos a Ymenia o la dejamos a Rina? Sí, ¿o la dejamos a Rina? Sí, sí, ¿A quién dejamos? A Irlin son 10 minutitos, ¿estás bien a Rimbos con los tiempos en Dominicana? A Irlin está en Dominicana y Menia están en Dominicana. Yo no tengo libre tiempo para ustedes. ¿Qué? Libre tiempo para ustedes. Estás entregada, ¿vieron que las redes son importantes, ¿no? Porque miren, como todo el mundo me siguió. Sí, sí, denle paso a Rina si quieres. Vamos, Rina. Bueno, que no, Rina que es la directora de la Oficina de Turismo de la República Dominicana que la adoro mucho todo, para escucharte allá, siempre súper atenta, Rina, la verdad, feliz. Gracias, gracias. Amo ese país. Bueno, qué lindo, qué lindo, me consta realmente y muestra de eso fue esta última visita que se notaba esa pasión y ese amor por República Dominicana. Muchas gracias a ti, Silvi. Bueno, la verdad que un placer poder compartir con todos ustedes, con Silvina, con DMS Tour, realmente, por todo el apoyo a nuestro destino. La verdad que la experiencia que hizo Silvina en República Dominicana nos sirvió a todos porque ella estuvo ahí directamente en vivo y pudo un poco dar a conocer todos esos protocolos con que se está manejando en República Dominicana. Yo creo que fuera y aparte de ser parte del Ministerio de Turismo en República Dominicana, les hablo a nivel personal y entiendo que República Dominicana es en este momento uno de los mejores países para poder disfrutar de unas vacaciones que nos merecemos todos después de este año que aunque seguimos con esta problemática pero bueno, por ahí esperemos que tengamos un 2021 con una mejor proyección y luego de la vacuna en los diferentes países Dominicana ¿cómo necesitas de prueba PCR negativa para el ingreso y eso está muy bueno nos facilita mucho el tema? Argentina sí la está requiriendo para el regreso así que eso es muy interesante para aquellos quienes visiten el país tener ese contacto acá tenemos a Otium Arlindo ellos arman todo este tema del circuito para poder garantizar esta esta prueba en tiempo y forma para el regreso de ustedes acá a Argentina y eso eso es muy importante Dominicana está aplicando todos los protocolos vuelvo y repito como contaba un poco Silvina cuando bajan del avión con todo el tema de la toma de temperatura el distanciamiento el alcohol en que está todo muy muy bien preparado muy bien seguro para que ustedes se sientan en confianza disfrutando sus vacaciones como es Arvin le va a contar un poquito sobre el tema del transporte Ismenia le va a contar el tema de los hoteles pero para mí es importante también destacar el tema de que ustedes puedan aquellos que se animen a hacer algún tipo de excursión o hacer algún tipo de visita a la ciudad de Santo Domingo o aquellas excursiones que Arlín le va a comentar que ya están disponibles para realizar en el país y que puedan conocer un poquito más de República Dominicana República Dominicana está ofreciendo también un seguro gratuito de salud a todos aquellos que ingresen al país y vayan a un hotel aparte de ustedes ir con su asistencia médica que está muy bueno y que cada agencia de viajes lo ofrezca en sus programas el gobierno dominicano con este seguro de salud lo que quiere dar es el mensaje de seguridad de que ustedes van a estar bien cuidados por el estado dominicano cuando ustedes lleguen a nuestro país este seguro está vigente hasta el 31 de diciembre es decir que si ingresas al hotel hasta el mismo 31 de diciembre puedes disfrutar de este seguro de salud gratuito de todas formas ya se está estudiando y es casi seguro que se va a prolongar este seguro de salud gratuito pero todavía oficialmente no lo han comunicado así que luego les pasaré esta esta información pero bueno vale perdona Rina igual es independiente de que lleven el otro seguro médico que es otra cosa que cubre equipaje y otras cosas más ¿no? yo entiendo yo me parece muy bien Silvi y es casi ya una usanza acá en Argentina que ustedes venden todos los los programas turísticos con la asistencia de salud eso me parece muy importante y ahora más que nunca pero bueno no está de más este seguro de salud del gobierno porque como les digo lo que quiere dar es un mensaje el estado dominicano tú llegas a República Dominicana capaz llegaste y no sabías que estaba infectado y bueno se te declaró allá y realmente que no te sientas solo porque el gobierno dominicano está para acompañarte en ese momento así que bueno yo los invito a todos a disfrutar de sus vacaciones en República Dominicana con esta excelente vendedora que es Silvina con Freeway que está haciendo también ese operador mayorista de acá de Argentina que nos está acompañando que ha hecho una labor increíble realmente en estos últimos días en Dominicana ella pudo haber disfrutado en Dominicana porque se fue de vacaciones pero no trabajó porque la verdad que eres una mujer de hierro de hierro Silvia te felicito y lo único que pedí era salud y puertas porque era tanta cantidad de hoteles que tuve 8 hoteles diferentes alojadas que era ver la experiencia de cada lugar y que aparte me servía a mí también para ver cómo eran los protocolos en cada lugar cómo se manejaban y la verdad es que en todos en general era todo muy parejo mucho control desde desinfectarse la maleta desde tomarte la temperatura desde entrar a almorzar a cenar al buffet todo era totalmente controlado así que fue creo que una experiencia maravillosa estoy feliz feliz agradecida de la vida de poder haber tomado la decisión de irme y no dejarme influir por lo que se habla acá obvio no iría a otros lugares eso se da claro hay determinados lugares que iría pues hay países que no más vale no soy tan suicida eso por un lado así que y vos Rina creo que tenés algo ahí para sortear o no tenés algo miren miren acá lo que tengo un buen ron dominicano y un café también para que puedan disfrutar puro como quieran lo pueden mezclar con coca cola con seven up con hielo así que que rico así que bueno va a tener que vivir por capital o por algún lugar así como para que lo puedan si no vuelve si no vuelve o el que o el que no toma el gol vuelve como quiera les tengo que decir a tu cliente a tus clientes miren chicos antes de Silvi irse ella estaba así mismo como decía temerosa porque obviamente todos tenemos miedo y yo le decía Silvi anda relajate disfruta cuando yo me comuniqué con Silvina en el destino era otra persona era otra persona yo nunca tuve miedo yo jamás dudé en viajar siempre dije que había un mundo mejor que este así que por eso me fui la verdad que era eso y me di cuenta que sí que se iba de otra manera jamás jamás sentí miedo para nada te juro bueno me fui sola de hecho imagínate que me fui sola bueno pero se te notaba esa alegría cuando estabas allá se te notaba esa alegría sí sí estaba feliz la verdad que sí así que ¿cómo vamos a hacer con ese boom que vas a sortear ahí a ver cómo porque todo el mundo tiene el interior mucha gente del interior ahí también ¿cómo tienen que hacer? quedaste muda Martina no 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 perdón que no no escuché no escuché ¿cómo vamos a hacer? porque si hay gente del interior es un lío si sale justo el número ah sí si hay gente del interior eso bueno después vemos internamente ¿sí? dale el que no lo toma ya saben que vuelve adentro ¿sí? vamos con el número la raya está acá abajo es 90 ¿no? sí 90 ¿está bien lo que digo? la rayita está acá abajo sí 90 Vilma Braseras es de capital Vilma ¿está? a la una a la dos tres cuatro cinco se perdió el rumbo Vilma viajó a la otra a ver vamos por el próximo 141 141 Natalia González Natalia a la una a las dos a las tres hola ¿dónde vienes Nati? estoy estoy en capital ah buenísimo vas a tomar el run entonces sí ya para ya lo ya arrancás con eso así que bueno después te ponemos en contacto con Rina ¿vale? gracias es la previa para que tomes puertas de ir dale bueno y ahora seguimos Rina te parece un ratito con ti una invitada y que la quiero saludar antes de darle lugar ya y meña pobre está a ver la señora María José está por ahí que viene de México así que trae todos los aires mexicanos ¿dónde está? ¿cómo les va? buenas tardes ¿cómo están todos? muchas gracias Silvina por la invitación gracias a Ismenia titular representante de una cadena de lujo de República Dominicana y bueno y como siempre a Rina que es un placer escucharla porque es una dominicana de alma y que siempre está acompañándonos en cualquier problema o dificultad que tenemos los operadores así que gracias a todos por compartir y a todos ustedes que se están tomando el tiempo para escuchar esta bella presentación realmente van a ver un hotel en un país que es espectacular muy pocas cadenas son como Majestic que no solo tiene instalaciones sino que da muy buen servicio así que ojalá les guste y que puedan disfrutar de estadías en República Dominicana con Majestic y obviamente con Silvina y no realmente realmente muchas gracias después contarás tu experiencia Majo que también te fue bárbaro porque nos guasabíamos y ninguna nos queríamos volver ella estaba en México y yo estaba acá así que bueno voy a presentar a Inmenia que va a presentar el resort este maravilloso realmente me quedé fascinada les cuento que hay miles de cadenas buenas saben todos que está Ryu que está Hiderostar que está Bahía Príncipe que hay miles pero bueno esas cadenas son diferentes eso es lo que yo quiero hacer hincapié es otro concepto de viaje esto es algo elegante es otro tipo de viaje o sea que el que busca un producto muy económico bueno pero ellos también tienen tarifas muy buenas porque ahora lo va a contar Inmenia cómo es este resort que lo podemos ver bien cómo se divide yo vine fascinada porque la playa me encantó de este lugar así que ya las dejo con Inmenia para que nos empiece a contar Inmen Buenas tardes para todos muchísimas gracias por tan bella presentación tanto de parte tuya Silvina como de Marija de Majo también de Rina de todos de todos presentes y gracias por su asistencia y por brindarnos un poquito de su atención esta tarde vamos a iniciar un poquito con lo que se trata Majestic Majestic tiene tres propiedades aquí en Punta Cana que son Majestic Colonial Majestic Elegance y Majestic Mirage dentro de cada propiedad tiene sección para solo adultos y sección familiar están viendo compartir la pantalla hola ahí ahí se ve sí les comentaba que Majestic cuenta con tres propiedades que son Majestic Colonial Majestic Elegance y Majestic Mirage dentro de cada uno tenemos sección familiar y sección de solo adultos aquí vemos también que contamos con una propiedad ya en México que es Majestic Elegance Costa Mujeres vamos a iniciar con lo que nos da seguridad en estos tiempos que son nuestros protocolos de clave de seguridad y salubridad preventiva desde que le damos la bienvenida aquí en el hotel en casa tendrán nuestra sonrisa detrás de los cubrebocas o mascarillas también se les dará suficiente respiro o tranquilidad durante su descanso en la habitación todo va a ser minuciosamente higienizado en todas nuestras instalaciones también tendremos la cena a distancia el trago también se tomará a distancia hay precaución en las áreas públicas en las piscinas y en las áreas de playa también tenemos cuidado especial para los niños en el club de niños así como también medidas reforzadas en nuestros gimnasios en cada propiedad también contamos con seguridad durante el servicio también contamos para no tener ningún tipo de contacto también virtualmente puede hacer su check out también tenemos el aire que se respira es limpiado por filtros y estamos puramente protegidos durante su visita o experiencia en nuestro spa o sea que realmente ya sé que Silvina lo ha vivido pero puede corroborar todo lo que les indicó aquí Mayeste siempre se ha caracterizado por otorgar una calidad excepcional a la hora de estar levantando todos los protocolos en nuestras ciudades y los estándares de limpieza que estamos incluyendo así puede disfrutar de sus vacaciones placenteras y seguro sobre todo muy seguro durante este tiempo que estamos viviendo o sea que yo les garantizo que como somos hoteles de detalles todo está cuidado muy minuciosamente y también es importante destacar que todos los espacios nuestros son muy amplios y son muy abiertos por lo que también les va a dar tranquilidad y seguridad que no van a tener aglomeraciones también nuestras propiedades no se comparten cada hotel tiene sus facilidades por eso no comparten solamente algunos espacios o sea que también eso les da parte de tranquilidad porque son hoteles de detalles no son hoteles realmente de de masa aquí vemos las razones que es una parte muy importante de por qué elegir a Majestic nosotros contamos con amplias habitaciones junior suites y one bedroom suite con jacuzzi tienen todas 50 metros cuadrados y 100 metros cuadrados que son todas las habitaciones de Mirage también hay habitaciones superiores disponibles a medida que va subiendo la categoría obviamente va subiendo la facilidad dentro de la habitación si ya sale si está la piscina que es la sun mode así también ya separado lo que es la habitación del resto también si tiene la vista etcétera también tenemos que de la distancia desde llegar a la recepción o el lobby hasta llegar a la playa no es necesario utilizar ni tren ni carrito de golf está 5 minutos desde la recepción hasta llegar a la playa también contamos con botella de vino espumante en la habitación siempre para todos nuestros clientes no contamos con tiempo compartido o renta vacacional que también es importante para todos nuestros agentes de viaje cada hotel ofrece un restaurante al aire libre con vista al mar donde se ofrece 24 horas de todo nuestro incluido también reconocimiento de todos los huéspedes cuando son repetidores de cumpleaños de aniversario de boda de luna de miel siempre tendrá un detalle durante su estancia con nosotros también contamos con el golf incluido en las tres propiedades en República Americana así como también visitas ilimitadas a los restaurantes a la carta además de un restaurante disponible siempre 24 horas los 7 días de la semana el internet también es gratuito en todas las áreas o sea que aquí tenemos las razones básicas por las cuales elegir a Majestic aquí vemos que una propiedad está justo al lado de la otra Colonial es un hotel más clásico Elegance es la propiedad que está en medio tiene su toquecito más elegante sin quitarle mérito a Colonial que es una propiedad espectacular y ya Mirage es más lujo aquí vemos la ubicación donde está la parte de familiar y ya la sección de club que es para solo adultos a partir de 18 años aquí vemos también el Elegance y la mayor inventario de habitaciones para solo adultos igualmente ya Mirage para familias así como también ya para solo adultos el resto aquí podemos ver la ubicación iniciamos con lo que es Colonial Colonial fue renovado en otoño tiene las habitaciones frente al mar 658 habitaciones divididas en dos secciones sección familiar para todas las edades y sección de solo adultos a partir de 18 años cuenta con 7 restaurantes incluyendo 5 opciones de cena a la carta y un snack bar abierto durante la noche tiene en total 14 bares en horario de 9 a 6 tiene una piscina de 400 metros estilo laguna que es algo que caracteriza a todas las propiedades de Majestic y así como también dos piscinas en la parte de Colonial Club de la sección de solo adultos también tiene lounge exclusivo para los clientes del club es ideal para familias ¿por qué Majestic Colonial es ideal para familias? porque tiene un mayor inventario de habitaciones familiares aquí vemos ya la habitación base que es la Junior Suites Jacuzzi tiene una máxima ocupación de cuatro personas que puede ser dos adultos y dos niños tres adultos y un niño o hasta cuatro adultos a esta categoría le sigue la Colonial Junior Suite Ocean Front outdoor Jacuzzi aquí vemos que tiene una máxima ocupación de dos adultos y dos niños tres adultos y un niño o hasta cuatro adultos a esta le sigue otra vista de lo que es la Colonial Club Junior Suite Jacuzzi con una máxima ocupación de cuatro adultos de solo adultos aquí tenemos la Colonial Club One Veteran Suite que tiene una máxima ocupación de dos adultos con esta puerta ya se separa lo que es la habitación del resto aquí vemos ya la parte de club que es la zona exclusiva para los clientes de la sección de solo adultos donde tienen sus camas valinesas continuamos con lo que es elegance elegance es una propiedad espectacular también fue renovado tiene en total 597 habitaciones divididas en dos secciones igualmente sección familiar y sección para solo adultos a partir de 18 años este tiene siete restaurantes de los cuales cinco opciones a la carta para cena y un snack para abierto toda la noche tiene 16 bares y horario exclusivo de nueve a seis de la tarde tiene una piscina de 300 metros estilo lago que es algo que como les había dicho nos caracteriza y cuatro oficinas exclusivas para la parte de solo adultos del elegance club este hotel es ideal para adultos para parejas o para grupos sociales porque les digo que es ideal ya para solo adultos porque tiene un mayor inventario de habitaciones de club aquí vemos aquí vemos ya la habitación base esta es de la sección familiar es la junior suite y jacuzzi tiene una máxima ocupación de dos adultos y dos niños o tres adultos aquí vemos ya que tiene su toquecito tiene la lámpara un poco más elegante jacuzzi aquí vemos ya el la majestic junior suite suimó donde sale si está a la piscina vemos que tiene su jardín sus sillones aquí tenemos dos adultos y dos niños o tres adultos y un niño aquí vemos ya la habitación del club de la sección de solo adultos esta es la base que es la elegance club junior suite y jacuzzi tiene una máxima ocupación de dos adultos esta es la elegance club ocean view suite outdoor jacuzzi donde vemos la vista que tiene espectacular y una máxima ocupación de cuatro adultos y ya majestic mirage que tiene un concepto diferente no es el típico hotel que llegas y te van a recibir en recepción sino que te indican a cuál de las dos secciones perteneces ya si es al family club que es la sección que ya incluye las familias o mirage club a partir de 18 años que la sección de solo adultos tiene en total 510 habitaciones vividas en en family club o en mirage club tiene 8 restaurantes de los cuales 6 opciones son de cena a la carta así como también un snack bar abierto durante toda la noche y un café el café español tiene en total 14 bares con horario de 9 a 6 tiene en total 12 piscinas de 200 metros estilo lago y 8 piscinas lounge privados para la sección de solo adultos 18 años y un lounge para las familias es importante que todas las habitaciones pertenecen al club puede ser uno u otro por eso tiene la misma tarifa porque realmente tiene los mismos servicios la diferencia es que de un lado hay niños y del otro lado no hay niños este es un hotel único de 100% lujo suite en Punta Cana o sea todas las habitaciones tienen 100 metros cuadrados esto es importante siempre destacarlo tiene golf ilimitado sin restricción de mínimo de noches todas las categorías base como les comenté tienen 100 metros cuadrados tiene 114 swim up suite que sale si está a la piscina con 12 piscinas alrededor de cada edificio todas las habitaciones tienen jacuzzi exterior todas las habitaciones tienen servicio de mayordomo en ambas secciones tienen camas balinesas disponibles en la playa y la piscina sin costo adicional ni es necesario hacer reservaciones todos los licores son de marca superior en toda la propiedad tiene cerveza americana y vino y rosado tiene cafetera en espresso en todas las habitaciones tiene también 24 horas de room service los 7 días para todas las habitaciones también tenemos habitaciones con mayor tamaño en toda la zona de Bava aquí vemos la habitación base que es la one bedroom suite outdoor jacuzzi aquí vemos otra vista de la habitación esta es la puerta corrediza que separa ya lo que es la habitación del resto esta es la sky view que tiene su rooftop y outdoor jacuzzi aquí vemos la habitación esta está dividida en dos aquí vemos ya la habitación 50 metros y cuando subes a la terraza los otros 50 o sea que tiene en total 100 metros se sube aquí por esa escalera si llegas al rooftop aquí vemos ya la swim up suite tenemos un gran inventario de este tipo de habitaciones donde tenemos una máxima ocupación hasta 6 personas aquí ya tiene dos baños completos estas camas salen de aquí desde la pared la habitación principal total aquí vemos los restaurantes tenemos el japonés que es el kabuki aquí vemos el stay house don jaume la sense que es el francés el italiano la rinachita aquí tenemos el sport bar el café español el sea que también estos ambos este es el buffet principal a la derecha y aquí a la izquierda tenemos el sea que también servimos el desayuno y el almuerzo para para la plaga y ya el buffet aquí tenemos las instalaciones compartidas comparten la calle caribeña donde club de niños las canchas de tenis las canchas de basquetbol y la discoteca aquí vemos ya parte de la vista que vemos del club de los niños el spa donde tenemos colonial tiene su propio spa y ya lo que es mirage y el elegance lo comparten porque fue fusionado en dos secciones y es sumamente amplio por esta razón comparten aquí tenemos algunas ofertas especiales que tenemos en nuestros hoteles por ejemplo el golf tenemos que para la sección de familias de colonial y de elegance tienen una ronda gratuita por adulto con un mínimo de cinco noches ya lo que es la parte de club de colonial y de elegance tienen dos rondas con un mínimo de cinco noches y ya como les había comentado en mirage es ilimitado esto es en punta blanca está solo cinco minutos previamente debe ser coordinado a través de nuestro departamento de relaciones públicas también tenemos un departamento exclusivo para grupos donde su coordinador se encargará desde el principio de inicio de la cotización hasta terminar con el grupo aquí vemos que tenemos el pasajero 16 gratis dentro de cada reserva que está estipulado aquí también tenemos valores agregados que a partir de diez habitaciones aplica para para bodas tienen ya un upgrade gratuito por cada diez habitaciones pagadas también tienen una hora de cóctel un banner de bienvenida y asistencia durante el grupo esté en nuestra propiedad también tenemos luego ya el pasajero 21 que aplica allá afuera de lo que es la promoción del pasajero 16 aquí vemos los salones de conferencia tenemos un máximo de 600 personas aquí vemos ya parte de los montajes que hacemos dependerá ya de cada actividad también contamos con un departamento exclusivo para bodas así que les invitamos a descubrir la forma de decir sí acepto tenemos un equipo completo de bodas también contamos con bodas gratis donde por cada 15 habitaciones por siete noches o un total de 105 noches ya tienes el paquete y fuera de esto ya tienes 1250 o 1750 ya dependerá del paquete que elijan que les incluye un servicio de juez civil o de sacerdote dependerá ya si la boda es civil o religiosa también cuenta con los costos legales e impuestos tienen brazalete especial para la pareja de la boda con acceso a los tres hoteles esto aplica ya para república dominicana tiene cena seco privada para 60 personas masaje gratuito para la pareja durante su boda y mucho más aquí tenemos también paquete del uno de miel gratis donde tienen desayuno romántico en la habitación tienen cenas románticas en el restaurante de la playa tienen arreglo de frutas en la habitación botella de vino espumante tienen un upgrade de categoría de habitación a la categoría que esté disponible también tienen un check-in antes de las 3 de la tarde y el check-out también disponible tienen un banner de bienvenida en la puerta 10% de descuento en el spa y también tienen su fotografía de recuerdo aquí vemos algunas locaciones donde se pueden realizar las bodas diferentes montajes espectacular aquí vemos ya los gaseos de jardín de cada hotel la capilla donde celebramos bodas católicas y los sábados misa a las 5 de la tarde aquí algunos montajes que hacemos dentro de lo que es la propiedad este es colonial diferentes locaciones este es elegance aquí tenemos ya mirage en su salón también disponible y hasta aquí hemos llegado yo de verdad que les invito a descubrir el estilo de vida Majestic y a sentirse tranquilos y disponibles para visitarnos muchas gracias yo también los invito a descubrir el estilo Majestic esa playa que no se van a arrepentir ese desayuno que es enorme tenés para elegir un montón la verdad que es es muy muy amplio tiene mucha variedad es como le gusta a los argentinos el buffet recuerden que es el buffet asistido o sea que no vamos a estar tocando la pinza sino que tienen que ellos el mozo les va a estar sirviendo lo que ustedes quieran miren que los chicos son súper educados así que cumplen con todo así que los grandes se supone que también o no Esmenia creo que es así estás silenciada así es si no ya me di cuenta si si así es y de verdad que quien más que tú que acabas de regresar de estar aquí con nosotros compartiendo de poder expresar tu experiencia si seleccioné dos o tres hoteles no voy a decir que no así porque la gente va a decir Está Ismenia todo para Ismenia pero realmente Majestic fue uno de los tantos después ya acá tenemos otra persona que en algún momento nos va a explicar otra experiencia en otro Zoom pero Majestic fue realmente súper súper aprobado por mí con los ojos cerrados y feliz de haber estado y haberlo conocido porque yo no conocía la cadena la verdad que no la conocía así que bueno vamos a esperar un poquito asistencia más para nosotros después Nico dejó otra asistencia porque estamos todos en reuniones saben que se llega a fin de año así que vamos a ver quién se gana la Interasys así ya después le dejamos lugar a Evelyn que es interesante lo que va a contarnos a ver contamos hasta cinco a ver si está 40 a las dos tres cuatro cinco seguimos 15 15 Daniel Burcieri Burcieri está por ahí Daniel Burcieri a la una acá hola hola acá estoy acá estoy ¿cómo andas Silvina? aparecí te ganaste es una asistencia muy bien una asistencia Inter 40 sé que vas a viajar muy bien si no viajo con vos ¿con quién voy a viajar? claro no sé buscar a alguien Dani bueno felicitaciones Daniel Burcieri gracias muchas gracias así que vamos a seguir ahora con Ismenia ¿te parece le damos lugar a Erlín que es de Otio? claro claro que sí adelante bueno a Erlín ella representa a Otio ella les va a contar es la empresa de que hace mil millones de años de que yo tenía 27 tengo 50 chicos les digo y me trasladaban en Punta Cana así que el papá de ella siempre estuvo presente en todos mis traslados en todas mis excursiones en todo y bueno y ella lo está representando Erlín que es la que maneja ahí todo y bueno va a contar sobre el otro lado las excursiones y el tema que quieren escuchar ustedes el tema del PECER si me pueden permitir compartir pantalla Aníbal está por ahí ahí te permito listo ¿ahí ven la pantalla completa? sí bueno perfecto como bien Silvina dijo mi nombre es Erlín yo soy la directora comercial de Otio en estos momentos no al principio y le hablo un poco de la historia hace más de 25 años somos un receptivo que inició en Punta Cana per se y en el 2011 abrimos sucursales en México pero en República Dominicana damos lo que es la asistencia traslado y en sí las ventas de excursiones en lo que es la zona de Punta Cana la zona de Samaná Santo Domingo La Romana y Puerto Plata estos son los cinco polos turísticos más relevantes de lo que es el país per se bien ahora le hablo un poco rápido de distancia desde Santo Domingo a Punta Cana alrededor de dos horas y media desde Valla Ibe a Punta Cana es alrededor de unos 50 minutos una hora todo depende de qué hotel y si el pasajero llega al aeropuerto Punta Cana a cualquier hotel incluyendo en Mallet son alrededor unos 30 35 minutos va a depender mucho si el pasajero toma un servicio regular o un servicio privado hoy en día a lo que apuntamos y por por tema de bioseguridad es al servicio privado en lo que la familia más están buscando le hablo un poco del el aeropuerto Punta Cana per se nosotros tenemos una normalidad sin COVID-19 lo que son counters para recibir al pasajero ahora esto ha sido modificado a partir de la pandemia y lo que tenemos es una bandera que dice Otium y lo esperamos con el nombre de Otium y si es servicio privado con el nombre de la reserva es porque para evitar la fila larga asimismo no da tiempo a tomar la temperatura y a ofrecerle antibacterial para poder subir al bus bien es importante de un tema que yo del aeropuerto Punta Cana si bien el país hoy en día no está solicitando ninguna PCR para entrar el aeropuerto Punta Cana y otros del país están haciendo exámenes aleatorios bien eso va a depender de migraciones y un montón de características que necesitan cumplir y se le tomará una PCR rápida 10 minutos bien a ver luego en la asistencia de Otium tenemos también dentro del aeropuerto lo que es una oficina VIP lo llamamos VIP porque todos nuestros pasajeros para nosotros son VIP ya sea en servicios regular o privado lo cual pueden utilizar para imprimir algún voucher algún documento alguna reunión con un grupo antes de subirse al bus por ejemplo los tour leaders cuando tienen un grupo con diferentes vuelos pueden esperar en esta sala tranquilamente en comodidad y podemos hacer uso del wifi café agua o demás herramientas de oficina que necesiten algo muy importante que que fue esencial al momento de explotar todo esto de la pandemia fue nuestra asistencia en el check-in de la aerolínea nosotros siempre decimos no somos un taxi un taxi te lleva del aeropuerto al hotel o del hotel al aeropuerto nosotros somos más que eso nosotros damos un servicio por tanto nuestro servicio va desde el momento en que el pasajero llega a nuestro país hasta el momento en que se va no únicamente cuando lo dejamos en el aeropuerto para hacer su check-in por tanto siempre tenemos una asistencia o un personal dando vuelta en todos estos counters de la aerolínea no fue o fue de útil de mucha ayuda para el pasajero con toda la situación en marzo donde si le emitían el ticket y pasaba migración pero no subían al avión encontraban un personal de OTIM que lo podía asistir nuestras unidades nosotros tenemos una unidades una flota de 44 unidades que tienen GPS límite de velocidad y lo más importante conductores totalmente capacitados entre las medidas de bioseguridad que se han implementado las unidades se estarán limpiando y se están limpiando cada vez que ofrecen un servicio los conductores tienen lo que es la mascarilla y lentes para la protección asimismo al momento de subir al pasajero se le va a estar ofreciendo antibacterial se le ofrecerá también para limpiar los zapatos el spray y se le tomará la temperatura dentro de la unidad la logística que se va a estar utilizando es cada reserva van a poner van a ir juntos en uno al lado del otro en los asientos pero cuando venga otra familia se va a dejar una fila completa vacía y se van a sentar detrás ¿bien? bueno todos nuestros servicios siempre van a estar acompañados también de un representante que le va a estar apoyando o más bien informando de cómo estar al clima en la semana de a cuánto está el dólar información genérica la contraseña del internet para que ya se puedan tomar la primera foto en el destino o bien responderle a sus familiares que llegaron bien y demás en la parte de servicios premium nosotros contamos con unidades como Suburbans Forest Explorer pero también tenemos una línea aérea de transportación multidestino la cual nosotros queremos potencializar para lo que son los destinos Punta Cana Samaná que son alrededor 45 minutos en vía aérea vía terrestre son alrededor de 5 horas 6 horas todo dependerá la velocidad y el tránsito y la idea con esto es que el pasajero a que el pasajero que haya venido con varias espaciones como Silvina también tenga la oportunidad de conocer otros polos otros otras ciudades otras culturas más museos otras playas porque Punta Cana no es la única playa que tenemos en República Dominicana y todo de forma cómoda de forma rápida y aprovechando sus vacaciones al máximo en la parte de hotelería nosotros contamos con un alto catálogo de hoteles pero principalmente hoy en día nosotros contamos con una representación de un hotel que se llama Serena Punta Cana para todo el mercado es un hotel cinco estrellas recién acabo de inaugurar el 10 de diciembre y lo vamos a estar esperando a todos con muchísimo gusto en la parte de asistencia como le digo nosotros no somos un taxi también la asistencia de Otium conlleva la asistencia dentro del hotel nosotros siempre siempre al momento de la llegada le decimos al pasajero quién va a ser su representante el nombre el horario que cumple dentro de su hotel y el whatsapp para cualquier emergencia cualquier duda para el horario de pick up sea de una de una manera más fácil la comunicación servicios para grupos aquí yo voy a hacer mucho más que breve tenemos el equipo apropiado y capacitado en lo que es MICE por empresas americanas hemos recibido grupos de 700 800 pasajeros haciendo team building sabemos que en esta época es muy difícil captar este mercado pero para aquellas familias 15-20 pasajeros que quieran hacer una actividad para ellos per se nosotros también lo podemos realizar y podemos darle valor agregado como por ejemplo el paga en traslado regular y le damos upgrade al privado un float para cualquier comunicación con internet y línea telefónica botellita de agua gratis al momento de llegar al aeropuerto si necesitan algunos trámites de aduana inmigración esto más que nada se aplica a bodas a grupos de incentivo y demás nosotros con mucho gusto lo apoyamos nuestra responsabilidad civil que es una de las ventajas que a mí me gusta mencionar porque yo quiero que ustedes se sientan seguros al enviar a sus clientes con nosotros nuestro seguro cubre tanto nuestros proveedores en las excursiones como a ustedes como clientes nuestros ya sea alguna situación dentro del país o alguna demanda que se presente per se en Argentina nuestros seguros pueden cubrir bien también tenemos asistencia 24 horas los 7 días a la semana todo el año no paramos y las excursiones yo le hice breve las excursiones que están habilitadas hoy en día claro todas estas excursiones tienen un porcentaje reducido de 40% bien todas utilizan el procedimiento anti-COVID o precaución COVID de antibacteriales toma de temperatura y mascarilla obligatoria entre estas excursiones está el Santo Domingo Full Day que está habilitado la isla Saona Bachata Sailing que es una navegación de 4 horas por la costa de Punta Cana los delfines también con una reducción de su capacidad al 40% pueden tranquilamente disfrutar de los mismos yo recomiendo en esta excursión siempre vendérselo a los niños si una familia va con niños háblenle al niño del delfín y el bebé del niño se va a encargar de vender a sus padres que quieren el delfín mamá quiero el delfín durante los próximos días que faltan para el viaje yo se lo aseguro que va a ser como decimos aquí en Dominicana el bueno es una expresión un poco coloquial es la persona que va a estar totalmente insistiendo 100% Coco Bongo ¿por qué hago mención Coco Bongo si realmente hoy en día no está abierto? porque si bien Silvina como Silvina lo dijo ella tuvo la oportunidad de ir a un bar nosotros tenemos bares abiertos hoy en día en República Dominicana pero todos con un horario fijo que es el toque de queda que es a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana el pasajero puede ir a estos bares que el pueblo dominicano va sin situación puede disfrutar de un trago puede disfrutar de baile pero discotecas como Coco Bongo o bien imagen por ahora sigue encerrada ya Glyn perdona yo estuve en el bar de Coco Bongo fui un ratito claro en el ahora tomarte una cerveza nada más claro son dos es el bar de Coco Bongo el Congo Bar si está abierto hasta las 7 de la noche el Congo Coco Bongo que es donde está todo el show todavía sigue cerrado pero hay más bar aparte del Congo Bar hay por ejemplo guacamole citrus el mezcalito que es uno mexicano muy bueno y ojo hago mención de estos bares primero porque he ido y segundo porque confío y he visto cómo cuidan el protocolo de servicio primordialmente con los con sus colaboradores y el distanciamiento entre una mesa y otra y si no perdona en el Majestic había movimiento había baile también sí siguen sí los hoteles y mantienen su actividad entretenimiento habilitado sin situación sí había baile y por ejemplo cuando ustedes ven el grupo sin barbijo es porque son grupos como familiares donde son el mismo grupo como esa burbuja que se dice si no 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 se acerda sin barbijo a los demás exactamente y bueno exactamente y pero bueno ya en la parte norte hay muchas excursiones que están habilitados principalmente las básicas que es Cayo Paraíso viene siendo la isla Saona yo lo llamo pero al norte es un Cayo que de noche de día baja la marea y se puede disfrutar un full day pero de noche sube un poquito la marea ya no se puede estar y el parque Ocean World que es un parque acuático de interacción con animales delfines leones marinos y otras actividades que incluye pero si nos vamos más hacia Samaná que es un pueblo turístico que si Rina no me o sea si Rina no me confirma es un pueblo turístico que estamos tomando mucho auge en Argentina y hoy en día están todas las excursiones activas salto a limón el full day en Cayo Levantado y en enero inicia lo que es la temporada de las ballenas que es de enero a abril si no me equivoco y es que vienen las ballenas a dar la luz por el agua caliente a sus crías entonces es algo increíble de ver te sientes conectada con la naturaleza con con que todos somos uno solo en este mundo es muy lindo esa excursión pero es temporal otro día vamos a hablar de todo lo que es Amaná y toda la zona norte porque también es es bellísimo realmente es bellísimo para que lo conozcan así que yo más o menos la idea de lo contó ¿no? Aileen si ya básicamente esas son las excursiones que tenemos lo que hace Odium que estamos más que preparados para recibirlo a todos ustedes y a sus clientes y algo sí importante que me gusta siempre mencionar y no dejar afuera es el equipo de Odium esto fue el año pasado cuando le han subido el sueldo antes de saber que la pandemia venía y me gusta mencionarlo porque realmente este es lo que hace diferente a Odium hay que ofrecer un buen servicio a que el pasajero se sienta feliz y que ustedes tengan más ganas de viajar es el equipo de Odium y nada siempre me ha gustado mencionarlos algo que me interesa a ver si silenciamos que quiero que así ya ella le da el cierre me gustaría que vieron que todos están con el tema del PCR que hay que hacer a partir del 8 como yo les dije a partir del 8 después no se sabe ya 4 veces lo cambiaron cuando se llena la declaración jurada para salir de República Dominicana las 48 horas antes se sube ese mismo en un PDF en la declaración lo que tienen que tener en cuenta es que a veces los hoteles te hacen el servicio en el mismo hotel a veces puede venir un laboratorio a veces no sino Odium se encarga puntualmente de pedirte los turnos para que ustedes no tengan nada que movilizarse ¿no? es así sí, exacto nosotros lo que siempre recomendamos es que el pasajero al momento de comunicarse con nuestro representante en el lobby si le hace falta comentárselo el representante va a coordinar toda la cita con la clínica de forma que un que ir de sangre y salir no más de 30 o 40 minutos los el resultado le va a llegar vía online de forma que lo van a poder adjuntar a ese documento que solicita migración perfecto muchas gracias y meña que te tengo ahí tengo a las dos dominicanas que las veo juntas aquí estoy en el hotel ¿ustedes lo hacen el PCR o no? tienen que hacerlo a través de un laboratorio también si tenemos para eso hasta enero el servicio del seguro de viaje como algo adicional para Majestic pero tienen que hacerlo a través del laboratorio está incluido la prueba no, no, no la prueba no el PCR se paga aparte pero el laboratorio ¿tiene acceso a ingresar al hotel de ustedes? siempre a través del tour operador con Otium lo tienen ah perfecto o sea que siempre se tienen que contactar con ellos en destino cuando llegan y le ofrecen las excursiones dicen PCR entonces ya saben que que Otium se puede ocupar de eso porque hay hoteles que lo hacen otros que no pero bueno es algo muy simple así que bueno ¿cómo despedimos el año? yo creo que lo tenemos que despedir con todo porque después de tanto Zoom que estuvimos juntos y compartiendo no sé si a alguien les queda alguna duda ya nos vamos a ver en el 2021 esperemos que sea todo con éxito con buena energía que tratemos de viajar yo estoy viendo si viajo en mayo no sé todavía el que se banca mi ritmo puede venir a donde sea pero bueno es difícil pero bueno pueden salir conmigo no hay drama y Ismenia donde vamos a hacer dos salidas seguro pero bueno se pueden enganchar cuando digo me voy pueden prenderse así que ¿qué vas a sortear Ismenia? que lo vamos a unir con Otium a ver ¿qué tenemos? claro tenemos tres noches tres noches en Majestic Mirage para dos personas por un año por un año no en temporada alta si ella después va a mandar el voucher si ni feria en temporada alta igual nos van preguntando bueno ¿y Ailin? do do traslado lo traslado al Majestic obvio desde Punta Cana desde Punta Cana aeropuerto Punta Cana y una excursión para dos personas ahora a la isla Saona así que ese va a ser el combo a ver ¿quién se quiere ir? nos vamos decidiendo no se olviden no se olviden que todavía está el previaje hasta el 31 de diciembre viajen tranquilos viajen seguros a Dominicana que está todo bien a ver a ver la lista en mano suerte al ganador 106 106 Rosendo Pieruzzi oh Rosendo a la una a las dos ahí está Rosendo que se nos va no sé al sur ahora compró un valiente que compró para irse al sur no sé dónde te vas Rosendo lo veo conectado sí sí está ahí pero no tenía audio ya me avisó sí sí igual bueno Rosendo te felicito ¿vas a usarlo? Rosendo se nos va ahora Rosendo tenés que ver los protocolos de por favor te pido de Argentina un año tiene un año de vigencia sí Rosendo vas a viajar ¿no? y iremos muy bien te felicito si iremos sí 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 muy bien ¿dónde son ustedes? el año pasado es verdad viajaron con nosotros a Punta Cana ahora vas a saber lo que es yo ya me acuerdo dónde fuiste lo que es un buen hotel este así que bueno gracias ganó Rosendo así que bueno felicidades Rosendo por aquí te espero te esperamos te espera a Irline ahí no no ya a Irline no le pueden sacar más nada chicos así que felicidades Rosendo y bueno los quiero saludar a todos despedirnos gracias Isme Majo que ya tuvo que ir un zoom a Irina como siempre que está siempre un día la vamos a dejar a Irina que hable dos horas de República Dominicana porque así le recorre todo después quiero agradecer a Aníbal de Freeway que estuvo presente administrándonos gracias a Aníbal gracias por la invitación a Arlín saludos a César de Otium que debe estar escondido por Santo Domingo no me olviden a Nico de Interacis que nos dejó las asistencias también están todos reunidos porque bueno son días muy claves así que felicidades que comencemos todos bien vamos a tratar de ponerle toda la mejor energía y bueno y busquemos los lugares que realmente se puede ir todavía así que recuerden que las compañías aéreas también tienen flexibilidad para emitir así que eso también hace que mismo como los hoteles que si tienen que cambiar vayan a cambiar algo eso tenganlo presente porque les digo que el vuelo cuando yo volví los dos vuelos vinieron llenos estaban al 95% el vuelo de copa estaba al 95% de gente completísimo pero ellos te dan un kit cuando subís siempre conviene llevarse una viandita o algo en la cartera y bueno creo que tuvimos un año con muchos sorteos espero que lo hayan disfrutado y bueno tratemos de brindos con todos ustedes ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo más? Silvina a la cumpleañera Ah ¿quién tenemos? Silvina le cantamos el feliz cumpleaños Silvina ¿está por ahí? Mirá recién estaba no sé ahora Bueno no le mandamos un saludo no la veo conectada así que le mandamos un saludo a Silvina así que bueno nos vemos y no se olviden por favor de chequear más allá de que uno les informe Rosendo por ejemplo que está viajando ahora no sé si hay alguien más puntualmente no se olviden de chequear los requisitos de cada provincia porque van cambiando día a día un día PCR otro día sin PCR mañana PCR el pasado todos los días es algo que es inmanecible poder trabajar de esta manera pero les pido porfi porfi porque ya se nos va de las manos todo cuando es así ¿sí? así que bueno les mando un beso a todos y nos vemos gracias a Imenia gracias gracias a todos saludos la próxima vemos la playa la próxima va a tener que sortear aquella chiquitita que está ahí se va a tener que poner las pilas a sortear en un hotel nuevo que me hicieron ir a conocer así que se va a tener que poner las pilas estamos en eso estamos en eso estamos en eso bueno les mando un beso a todos y felices fiestas chau felices fiestas gracias igual felicidades chau chau gracias chau gracias a todos